hoy te traigo 8 juegos que debes de conseguir sí o sí en este buen fin del 2023 ya que tienen algunos algunos descuentos bueno sólo como data diagnóstico en méxico se cree que existen unos 66.5 millones de personas que juegan videojuegos pero bueno eso no nos interesa mucho vamos a ver qué juegos deberías de adquirir sí o sí en este 2023 bueno fórmula 123 la casa desarrolladora de videojuegos y sport bueno tiene un juego de carreras de este título se apega a las pistas y formatos de campeonato de fórmula 1 incluyendo coches actualizados de 2023 20 pilotos y 10 equipos aparte de ofrecer un modo de historia llamada de point 2 el cual está lleno de suspenso y emociones el videojuego se considera diversos desafíos y se puede competir contra otras mejoras de autos así como recompensas y siéntete como el checo pérez en este videojuego ya que emula a mucho detalle las sensaciones de conseguir conducir en monoplazas altísimas velocidades este cual es el precio bueno 1600 qué plataformas están playstation xbox y pc pues bueno también tenemos y es por fc 24 que es el juego que ha desplazado a muchos otros dentro de las tiendas digitales electronic arts lanzó es ella sports fc 24 y este juego dio el inicio una nueva franquicia de videojuegos de fútbol así es este sustituye la colaboración con fifa entre las características que desarrolla es surrealismo de los personajes lo anterior se logró gracias a la tecnología hiper motion v que aprovecha capturas de juegos de la vida real y a través de volumétricos y emula movimientos personales con característicos de cada futbolista se puede jugar en solitario con uno o dos personas jugadores y si lo prefieres puede ser juego cruzado entre gamers entre diferentes consolas este juego ya bajó un poco de precio lo puedes conseguir para playstation xbox nintendo y pc y anda más o menos rondando unos 1200 pesos unos 60 dólares así es que bueno sería interesante bueno y para los amantes de los retro tenemos mortal kombat 1 los amantes de batallas para el mortal kombat 1 es una excelente opción este título fue lanzado apenas el mes pasado incluye un modo de campaña el cual es cuya historia hará que te sumerjas en la posibilidad de un universo creado por luke y los personajes mejoran tanto en la hibibad como en personajes y habilidades asimismo tienes el plus de que tienes a nitara y se nutre con algunas apariencias voces de estrellas de cine como en este caso megan fox y algunos otros que están inmiscuidos dentro del mismo este está para playstation xbox nintendo y pc que realmente hemos hablado de nintendo que ha sido una de las peores ports que se han hecho pero bueno que podemos pedir con nintendo y con su consola que tiene en este que es switch que tiene muy bajos gráficos no bueno en un dado momento pero que ya va a salir la en eje que nos va a dar la potencialidad para que necesitamos tal vez para ya ver este juego en su cabalidad el juego está en 1200 pesos así es que si lo puedes adquirir cuando va a ser interesante tenemos resident evil 4 remake que también menciona que sobrevivir es sólo el principio este juego con categoría de horror survival se adaptó para aprovechar las ventajas de la consola de una nueva generación remaqueando lo es decir retomando el producto previo y en este caso lanzado en 2005 produciéndose mecánicas nuevas actualizadas y escenas impactantes aunque se puede jugar de manera tradicional también está disponible en la realidad virtual en este caso en la realidad virtual para esta versión tendrás el visor psv2 de playstation lo puedes encontrar para playstation xbox y pc no llegó obviamente para nintendo ya sabemos por el por qué este juego anda rondando los 1300 pesos actuales vamos a tener otro de los juegos que realmente pues bueno se no valería tanto la pena ya que street fighter 6 pues bueno vamos a acompañar a kenny rio en una nueva aventura con gráficas espectaculares y nuevos combos de ataque el título dispone de tres modos de juego para lechar está el fighting ground modo de conserva esencial del juego clásico por su sistema ágil y llamativo un segundo modo que es el battle run el cual te permite jugar con gamers alrededor del mundo y finalmente con world tour que te encontrarás en el modo historia y demasiado entretenido no hay manera de no disfrutar este juego en un dado momento desarrollado por capcom que bueno que no hicieron lo mismo que hicieron con la versión anterior que metieron el arcade hasta que se les hinchó la gana vamos a tener este juego para playstation xbox y pc y anda rondando unos mil ocho mil doscientos y usado si lo puedes conseguir en 800 pesitos así es que es el momento de conseguir este juego marvel spider-man este videojuego fue lanzado hace unas semanas y ha generado un nuevo de reacciones positivas en los gamers y también negativas por el lado de la dinámica el estrazo del lenguaje este título contempla escenarios espectaculares como el peter parker may morales y se van a balancear y se pegarán a las telarañas y se van a desplazar de manera espectacular la historia tiene que ver con venom el trazador y otros villanos que amenaza nueva york además el título no es necesario haber jugado títulos previos pero si en un dado momento puedes disfrutar esta entrega solamente este es uno de los ya privilegiados de playstation vamos a ver cuánto le dura andando en manda más o menos en dos mil cuatrocientos pesos vamos a tener otro en este caso privilegiado de nintendo con mario euros wonder varios amigos fueron invitados al principio florian a visitar el flor del kingdom sin embargo browser el rival principal de mario va a estar bajo los efectos de una misteriosa wonder flower que se transforma en una nave voladora y siempre el caos en todo el reino así empieza la aventura de este granero del bigotito y vamos a ver que este título conserva la identidad y el modo de juego app a pesar del 3d y aparte vamos a tener que lo puedes jugar en 2d y va a ser algo muy deleitable se han hablado muy bien de él y este juego ha estado muy chistoso porque ha estado bajando de precio de manera congruente y discongruente lo vas a ver en el precio de este 700 pesos hasta 1200 pesos en cualquier tienda en un dado momento en la tienda digital lo vas a ver en su precio normal pero lo que te sugiero es que lo compres de manera física que probablemente te salga más económico de legend of celda uno de los juegos que también debes de incluir en este caso en la búsqueda de los juegos que vas a tener para estos descuentos de legend of celda tears of the kingdom es uno de los juegos de celda como mario bros que ha dado una gran prestigio y identidad a nintendo en este caso la empresa de la gran nene propone a the legend of celda tears of the kingdom una aventura épica para los usuarios que van a explorar sus preferencias dependiendo el juego y dependiendo de cómo utilices a link quien deberá encontrar la princesa celda que se trata de una secuela del juego de legend of celda brad of the will realmente sería bueno que jugaras primero de brad of the will para que pudieras darle idea y congruencia a este juego pero por lo que no está más de por lo que no está más tener este juego para entender esta nueva entrega bueno vamos a decir ver que es un privilegiado de nintendo y lo vamos a tener en los mil cuatrocientos pesos y reitero hace unos días estuvo en amazon si en un dado momento estás al esté aquí agregado al al canal de toque animation pudiste ver que estuvo hasta el 800 y 850 900 pesos así es que pues bueno es una compra de las de las importantes de las cuales debes de hacer y por lo que te sugiero pues bueno adquirirla porque valdría la pena mucho adquirir este juego bueno en un dado momento vamos a seguirte trayendo más noticias del mundo de los videojuegos y vamos a traer de ofertas vamos a traer de todo lo que en un dado momento va a estar saliendo y vamos a estar al pendiente de todo lo que nos trae conforme va avanzando el tiempo pues bueno este siento que no me chenite que me propone que pueda suscribir compartir el vídeo apoyarme en patrón y en un dado momento gustas este este sugerirnos algo o algún vídeo que necesites o algún alguna cosa pues bueno hazlo saber aquí ya dividimos los canales para que puedes ver la tecnología básicamente enfocada en otro canal vamos a estar está implementando algunas cosas pero pues bueno aquí vamos se está haciendo que me ha hecho ni te caigan pero como siempre te mando un saludo hasta donde estés